Ahora sí, señores, hemos visto la cámara, ahí se ve que ellos se besan. ¿Y qué dice Yomara, nuestra psicóloga? Porque muchas veces las personas infieles son las más celosas. ¿Es así, Yomara? Sí, es correcto. O sea, Berenice viene presentando. No te me pongas nerviosa, Yomara. Les cuento, Yomara es venezolana, ha visto mi programa cuando era niña y temblaba cuando entró aquí al programa, de verdad. Bienvenida, Yomara. Espero que vengas muchas veces a estar conmigo y que podamos compartir. Y no te pongas nerviosa. ¿Qué le pasa? Está temblando. Toda tu vida en Venezuela la gente me ve, entonces yo sé. Sí, en Venezuela. Pues sí, yo cuando entré acá, pues conocerte, estar acá, compartir contigo, para mí es un honor, es un placer. Gracias, mi vida. Pero ¿es cierto que los infieles son celosos? Sí, pueden presentar estos rasgos, precisamente porque para ellos ese es su entorno, el entorno de todas las actividades que realizan. Entonces se desenvuelven de esa manera. Exacto. ¿No será que tú eres celosa porque lo engañas? No, Laura, yo nunca lo he engañado. Yo jamás lo he engañado. Yo lo amo. ¿Ya lo viste? ¿Cómo voy a engañar a mi esposo? ¿Tú qué opinas de lo que viste? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Pues, o sea, ¿qué te digo? O sea, me siento mal porque mi hermana me lo advirtió muchísimo tiempo. A mí mi preocupación son los niños. Ahorita es mi preocupación. Amor. Porque yo ya lo vi, ya vi que ya realmente destruyo. Lo destruyo. Yo no te destruí. Muy bien, yo quiero a la mamá de ellos dos a ver qué me diga, qué es lo que está pasando. ¿Dónde está la mamá? Por favor. Por favor, Sonia, madre de Diego y Mercedes, que tiene una revelación muy importante que hacer el día de hoy, ¿verdad? Sonia, por favor, siéntate. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Laura. Buenas noches aquí a la orden. Encantada de conocerte. Encantada. Bueno, hay varias cosas que vamos a ir develando contigo. ¿Tú qué opinaste cuando Diego se casó con ella? ¿Tienen una buena relación o no? Siempre han tenido una buena relación o la habían tenido. Yo realmente dudo mucho que mi nuera le esté haciendo brujería a mi hijo. Yo no creo en ese tipo de cosas. Yo soy una mujer de fe. Creo que cuando es amor, es amor. Nada lo puede cambiar. Pero ella misma ha reconocido que cree en brujas. Ella misma ha reconocido que tiene una bruja Marcela que no hace nada sin que ella se lo diga. Yo te he platicado mal lo que encontré. No es que acá estamos inventando de que ella hace brujería. Ella hace brujería. Entonces, eso es algo definitivo, como el beso que hemos visto que ella le daba a un desconocido. Eso es una mentira. Acerca del beso, tenemos por ahí una sorpresita que va a aparecer en donde... Cuando yo te la pregunte, por favor. Cuando yo te la pregunte, te robaría. Lo que yo necesito ahora que me digas, me aclares un poco, porque veo una relación muy extraña entre hermanos. Solo es amor de hermanos, Laura. A mí solo me preocupa su felicidad. ¿Por qué va a ser extraño? Porque eres una metiche. Porque todo el tiempo estás metiéndote en la llamada. ¿Cómo harías eso por tus seres queridos? Estás metida donde no te llaman. Tendría un límite. Yo tengo hermanos y siempre me he llevado muy bien con mis cuñadas. Creo que podría decir que me llevo mejor con mis cuñadas que mis propios hermanos. ¿Ves? Si una cuñada mía viene a decirme que mi hermano le faltó respeto, le rompo la cabeza a patadas. ¿Me entiendes? A mi hermano. ¿Y si es la cuñada la que está maltratando a tu hermano? La que tú crees que yo no he maltratado a tu hermano. ¿Pero es que yo no he maltratado a tu hermano? Si tú sabes que nosotros nos amamos. A ver, momento. Tampoco permitiría que una cuñada maltrate a mi hermano. Yo solamente lo estoy defendiendo, Laura. Solo que en este caso... ¿De qué lo estás defendiendo? Señora, yo le doy la palabra. Ok, ok, ok. Le pido por el amor de Dios. Ok, perfecto. Lo estoy defendiendo de esta bruja, de sus alimañas. Y de todas sus... Que yo no hice nada. Por favor. Entiéndelo. Mi hermano llegó conmigo preocupado a mi casa porque ella me prohibió la entrada a su casa porque está loca y dice que tengo malas vibras. ¿Por qué te la pasas insultando a mis hijos? Estupidez es que se está inventando. ¿Y si haces malas vibras? Muy bien, señora. Ahora sí le voy a permitir que hable porque creo que son cosas que se deben aclarar siempre y no vivir en base a mentiras. Cuéntale a Laura lo loca que está tu hija. La diferencia es la diferencia. La diferencia es la diferencia de Laura que cree este formato. Muy bien, ¿por qué no reveló una verdad tan grave, tan delicada, como que ellos dos no son hermanos? Es... No son hermanos. Es correcto, ellos no son hermanos. ¿Y por qué usted no lo dijo siempre? Desde luego que a Diego, a la edad de seis años, con el apoyo de un especialista, se le hizo saber cuál es la historia de Diego. Cuéntamela. Ok. Porque ahí estoy perdida yo. Mi difunto marido, que en paz descanse, cuando él trabajaba en una refresquera, tenía a una compañera de trabajo que tuvo un desliz. Te voy a ser bien honesta, Laura. Cuando él me dijo esto, dije, ese desliz lo tuvo con este c***o. ¡Ah, oye, que no me hubiera dicho lo mismo! ¡Que no me venga a salir! ¡Oye, gracia, tú me quieres traer a tu hijo acá! Me quieres meter a tu hijo, ¿verdad? Claro, obvio. Sin embargo, bueno, al paso del tiempo, no fue así, ya que la mujer le había dicho que a los tres, en cuanto el bebé naciera, pues se iba a deshacer de él, porque el papá le había quedado mal y ella no iba a cargar con una criatura. O sea, Diego si yo sabía, ¿verdad? Siempre lo supo. Diego siempre lo supo, mi hija también lo sabe, y yo lamento mucho que a pesar de haberse criado en un seno familiar, estén sucediendo estas cosas con mi hija. Cuando él era adolescente, ella empezaba a mirarle de manera diferente, yo la... ¡Ay, socorro! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que yo estaba loca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no eres mi hija? ¿Qué te pasa? Te dije que estaba muy en la mano, ¿qué te pasa? A ver, a ver, a ver. Es tu hermano. Eso no quita el hecho del video besándote. Pero yo no hice nada. Silencio. ¿Qué pasó cuando era adolescente? Silencio. ¿Qué pasó? Ella lo veía de manera diferente. Siempre hablé yo con ella, diciéndole, hija, han sido criados como hermanos. O sea, tu padre y yo hemos tratado de darles esos valores. Si tu madre te viera, hija, se volvía a morir. Te da pura vergüenza de ver tus actitudes para con tu hermano. Porque es tu hermano. Yo no estoy teniendo ninguna actitud, mamá. Yo simplemente lo amo. Y lo único que me interesa es que él sea feliz. No te metas en su relación. Déjalo ser feliz. ¿Cómo no me voy a meter? Ella no es capaz de darle todo el amor. Porque tú lamentablemente has provocado conflictos entre tu hermano y su esposa. Pero ni siquiera somos hermanos. Vamos a pasar problemas. Diego, yo te puedo hacer realmente... Vamos a tratar de entender esto. Te callas hasta que yo te pregunte. Por última vez lo digo, ¿ah? Ya. Me están haciendo enojar. Y cuando yo me enojo, la cosa se pone negra acá. Muy bien. Si no, va a tener que venir Carlitos a darme un beso. Que es el único que me calma. ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? Fue por mi café, mi Carlitos. Ahora te lo voy a presentar a Carlitos. Ahí van a conocer a Carlitos. El único hombre que me calma cuando estoy histérica. Muy bien, señora. Este... Dígame algo, por favor. Ella lo miraba con ojos de hombre. Es correcto. Es correcto desde la edad de la adolescencia. ¿Qué hizo usted cuando vio esas actitudes en ella? Hablar con ella. Ella tuvo muchos novios con los cuales nunca, nunca le... Así como que le agradaban. Y buenos partidos, chicos, muy monos físicamente, ¿no? El día que ella supo que mi hijo estaba comprometido para casarse con esta pequeña, se puso una borrachera marca diablo. Y fue cuando me confesó. Mamá, es que hoy se ve el hombre de mi vida, el amor de mi vida. ¡Ah! No seas absurda esto, hermano. ¿Por qué te voy a apoyar? ¿Cómo te voy a apoyar? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos. ¿Cómo crees? Esto ya parece, no sé, una locura total. ¿Qué pasa? ¿Me vas a explicar, por favor, mi amor? ¿Qué estamos hablando acá? ¿O yo estoy loca? ¿Tu mamá está loca? Todos estamos locos. Laura, yo creo que no tiene nada de malo amar a una persona, ¿sabes? Si es mi hermano, me crié con él, claro que lo voy a amar. Pero no es mi hermano de sangre, Laura. Además, yo lo conozco desde chiquito. Yo sé exactamente qué lo hace feliz, qué lo hace llorar. Yo sé las cosas que él necesita en la vida. ¿Y quién es mejor que yo? ¿Qué te pasa? No, mi hermano. No te preocupes. Puedes sentarte allá. No, no, no. Dime, ¿tú estás loca? Laura, solamente lo hago. A ver, ¿tú estás loca? Es tu hermano de crianza. Han convivido desde niños. ¿Tú te imaginas la impresión que es para él saber que muchas veces se ha cambiado delante tuyo y todo? Porque yo con mis hermanos me cambio, me visto, me ven entero. No hay problema. ¿Qué mejor? ¿Qué mente tan cochina, tan asquerosa, tan repugnada? Tan repugnada. Por eso mismo. Ten cuidado. A tu hermano. Con ojos. Pero te hiciste hombre junto a mí, junto a mí, mientras yo me hice mujer. Yo tenía la responsabilidad contigo. ¿Qué más va a ser más bello que esto, Laura? Yo tenía la responsabilidad contigo. Yo tenía la responsabilidad contigo. Tenemos los procesos juntos. Estás enferma. Estamos hechos de uno para el otro, Laura. Estás enferma. Pero de amor por él. Está loca. Está loca. Estoy dispuesta a que está loca. Lo reconoces. Lo reconoces. Lo reconoces. Lo estás admitiendo como si no fuera nada malo. Diego, ¿por qué va a ser malo? Estás mal. Estás mal. Estás mal de la cabeza. Ten tantita piedad. Por favor. ¿Por qué no piensas en todos los momentos tan bonitos que hemos pasado? Estás malo. 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 Por eso siempre te has metido entre nosotros. No, no. Yo sabía que tú. Los tres se están poniendo en contra de mí. Claro que tú. Porque estás malo. Yo te amo. ¿Cómo me voy a poner en contra tuya? Si yo estoy de tu lado. Yo sé quien te dijo que ella te estaba haciendo bonita. Estás en un lado más. Te acabo de traer la fuerza. Déjame, Tiche. Déjame, Tiche. No, cállate. Tú cállate. Porque si tú me vuelves a hablar, te voy a tirar los dientes. Estoy harta. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué se mete ella? Ella no ha hecho nada más que separar a mi hermano. Son parejas. Son parejas. Son parejas. Exacto. Desde que ella llegó, pasa menos tiempo conmigo. Pues está malo. ¡Habla menos tiempo conmigo! ¡Ya no sale conmigo! ¡Estás malita! ¡Casados! ¡Casa de dos! Es uno para la metiche. No, Laura. No. No estoy de acuerdo. Porque ella no lo hace feliz. Ella no lo hace feliz. Yo lo hago. Yo lo voy a hacer feliz. Yo lo hago muy feliz. Señorita Laura, yo le pido que si en un momento dado tiene oportunidad, me ayude psicológicamente con mi hija. A ella. A ella. Bueno, también a ti. También a ti. Tú la necesitas urgente. Yo no hice nada. Muy bien, Diego. ¿Tú por qué dices que las dos necesitan? No, amor. Ella por su nivel de celos. Ella tiene una inseguridad impresionante. Amor, pero de verdad es que... ¿Por qué? ¿Su inseguridad? Es que no puedes... Yo sí, o sea, me considero, sí. Sé que soy atractivo. Pero me fijé en ella. La acepté a los niños. Y aún así pudo más su inseguridad de todo que llevó a los celos a verse con un fulano que no sé quién es. Pero ya te dije que eso es una mentira, por favor. Ya, no quiero regresar a eso. ¿Le vas a creer a esta p*** loca que está enamorada de ti? Espérame, espérame. Y a ella siempre la vi con mi hermanita chiquita. La cuidé. O sea, siempre era como de, oye, vamos a salir, vamos a salir a jugar, vamos. Desde que éramos niños. ¿Cómo le vas a... ¿Qué sientes...? A ver, otra vez. ¿Qué sientes cuando reveló que te amaba? ¿Qué sentiste? Asco. ¿Asco? ¿No vas a sentir asco, Diego? ¡Asco, obvio! Si una hermana mía me siento así, me vomito encima. Exacto. ¿Cómo me dices eso? Veme a mí, vela a ella. ¿Sabes cuántas veces iba a tu cuarto? ¿Cómo no te vas a enamorar de mí? ¿Sabes cuántas veces iba a tu cuarto de niño sin playera? Precisamente. Precisamente. Cuando me empezó a salir como que así lo pensaba. Tú me has visto toda. Y entraba sin playera a decirle, oye, yo no quiero salir a cenar aquí, vamos. Y ella sí, sí, como que... Y me vas a negar que no sentías nada cuando me veías a mí también en ropa interior. ¡Hermana! ¡Por favor! ¿Cómo no vas a sentir nada por mí? ¡Nada! ¡Nada! ¡Estás loca! ¡Tú cállate! ¡Escúchate! 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 Vamos a ir a una pausa, tenemos una venta, ¿verdad? ¡Estás loca! Y hay más videos, más cámaras escondidas. ¡No se me muevan, que esto recién empieza! ¡No se muevan! ¡Vamos!